Isabel está en casa, y allí en su casa, allí en su pueblo, en Encarem, en la serranía de Judá, llega a la puerta de su casa, y llega a su casa una visita bendita, bendita por dos motivos, bendita porque es María, la bendita entre todas las mujeres, la elegida por Dios para su plan de salvación. Pero es una visita bendita y hermosa, porque María lleva dentro del vientre al Salvador del mundo, y por eso la anciana Isabel dice, y bendito el fruto de tu vientre. Cada vez que nosotros repetimos el Ave María, estamos diciendo estas palabras del saludo de Santa Isabel a su hermosa visitante, la Virgen María. Y se pregunta además la anciana, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? ¿Quién es ella? Es una humilde anciana, que está encinta por obra del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ha sido visitada por la Madre del Salvador. Nuestras casas, en la humildad de nuestros hogares, en la alegría de nuestros hogares, está presente la Santísima Virgen María. Ella se ha puesto en camino, y no cesa en su camino. El camino es su propio hijo, pero ella se pone en camino para estar con nosotros, va a prisa a las montañas, va a los hogares de cada uno de nosotros. Y allí, con la Virgen María, nosotros nos unimos a su voz para proclamar las grandezas del Señor. La Santísima Virgen María se llama a ella misma la humilde esclava del Señor. Ella es una proclamadora de las grandezas de Dios. Ella no se está autoproclamando, en ella no hay asomo de orgullo. Ella no quiere que la miremos a ella, ella quiere que juntos miremos al Salvador del mundo. Esa es la hermosura de María. Y por eso ella se queda en nuestras casas como se quedó atendiendo a su pariente Isabel. Se quedó allí como servidora, y ella sigue siendo la servidora del amor de nuestras familias, de la fidelidad de nuestras familias, y ella nos está acompañando para que haya alegría en nuestros hogares y para que podamos proclamar las grandezas de Dios. Bendita tú, María, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Santísima Virgen María. El fruto de tu vientre es el Salvador del mundo, que quiso morar en tus entrañas para darnos salvación. María Santísima, te presentamos a todas las mamás, vivas o difuntas. Al terminar este mes de mayo, te damos gracias por todas las pequeñas visitas de amor que has tenido para con cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos vuelvas misioneros, que también hombres y mujeres hoy nos pongamos en camino para llevar la presencia de Jesús el Salvador. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.